Y cuando se habla de oídas, metes la pata. Y decir que nosotros... Joder. Eh. No estamos solos. Espera. Ahí estamos. Ahí estamos. Qué bueno. Muchas gracias. No estás solo. Ya, no sé que no estamos solos. Es un equipo. Y sé que la gente en casa nos cree y nos quiere, ¿no? Os agradezco mucho lo de hoy. Mucho lo de hoy. Pero a mí, no a mí. ¿Sabes qué me acuerdo sobre todo? De Kim Numenak. De Jamie Easton. Dos periodistas fantásticos en Barcelona. Que tienen que seguir pasando por la calle con la cabeza bien alta. Porque hacen periodismo de verdad. Porque no tienen miedo a las represalias. Y cuando el periodismo pierde la libertad, estamos acabados. ¿Nos quieren callar con un veto? No lo conseguirán. No lo conseguirán. Somos más fuertes que nunca. Lo quería decir, pero os veo a vosotros. Tenemos un buen equipo. Además, ¿sabes lo bonito? Que gente de todos los medios, que estamos unidos en esta locura. Y somos pequeñitos. Pequeñitos, pero nos apoyamos cuando nos van mal las cosas. Bueno, quiero que... Vamos a intentar explicarlo bien. Este es el vídeo que provocó todo el lío. Este fue el famoso vídeo. Venga. Gala de las estrellas del fútbol catalán con muchos premiados, pero una baja importante. Pep Guardiola, que no suele venir a buscar estos premios. Pero aquí todo el mundo habla de lo mismo, de su renovación. Necesitamos saber algo más. ¿Cómo está el tema? Y yo quiero pedir la colaboración. Nos encontramos al presidente del Hospitalet, Miguel García. ¿Cómo estáis, amigo del programa? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Es un placer. Necesitamos su ayuda hoy. Contad con lo que queráis. Yo con la gente de Punto Pelota, lo que haga falta. Aquí va a venir, por ejemplo, Andoni Zubizarreta, director deportivo del Barça. Sí, ya lo he visto por allá. Va a venir José María Bartomeu, vicepresidente deportivo del Barça. Y ellos tienen la clave. ¿Ellos deben saber algo más de la renovación de Guardiola? Y yo necesito que usted vaya allí como quien no quiera la cosa, les pregunte por el tema. Y nosotros estaremos cerca y a ver qué sacamos. Bueno, a ver qué me hacéis, ¿eh? Porque ya conociendo aquí el asunto, ¿eh? No, no, no. Lo haremos bien. Venga. Muy bien, perfecto. Ojo, ojo. Nuestro infiltrado tiene claro su objetivo. Zubizarreta sale del fotocall y él detrás suyo. Zubi se va hacia arriba. Y Miguel García no le pierde de vista. Siguiendo sus pasos. Controlando que la cámara de punto pelota sea testigo. Gana posición ante el director deportivo y el portavoz del Barça. Y se lanza. ¿Cómo estás? No, no, no. No, no, no. Suspense. Ahí, paciente. Ya se expirió. Ya se expirió. Repetimos este momento final. El portavoz del Barça, Toni Freixa, ve a Xavi y lo primero que le suelta es... El siguiente objetivo es Josep María Bartomeu, vicepresidente deportivo, que entra en escena. Pero de repente Bartomeu ve de reojo una cámara y decide alejarse, no sin antes soltar algo más. Y al acabar la gala despedimos ya a nuestro colaborador estrella. Bueno, Miguel García, ya se iba. Oye, muchísimas gracias. Has sido ahí y has preguntado... No, bueno, todos tenemos esa incógnita de qué pasa, entonces bueno, he preguntado... No veo la reacción, sinceramente, no sueltan prendas, pero yo tengo la sensación de que la verdad es que no dicen nada porque no saben. Demorando un poco al propio Sandro. ¿Pinta mal? No sé, tengo esa sensación. Ojalá no, porque la verdad es que todos queremos que Guardiola, que es un grandísimo entrenador, se quede y siga haciendo lo mucho y bien que ha hecho por el Barça. Y agradecemos que hayas hecho el colaborador especial hoy para la pelota. No, porque yo digo esto, bueno, muy bien, nada, a vosotros. Te esperamos un día de más en Madrid. Cuando queráis, dile a Pedrerol que estoy a su disposición. Por cierto, felicito la gran audiencia que tiene. Lo malo es que mi mujer me va a echar de casa, porque va a decir, o te buscas otra porque aquí a las cuatro de la mañana o a las tres que acabas por acostarte aquí ya no funciona eso. Está cerrada la parada. Gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Sobre todo había sentido el humor en el reportaje, no buscamos hacer daño a nadie, había sentido el humor y la chispa que tiene Miguel García, presidente del Hospitalet. No intentamos hacer mal a nadie, pero que quede claro, ni cámara oculta ni micrófonos escondidos. Una cámara así de grande, ahí delante, de Bartomeu y de todos. Pero, por si acaso, el jueves llegó Carma y dijo, oye, en Barcelona ha sentado mal, en Barcelona ha sentado mal. Y aquí pedimos disculpas por si acaso, antes del comunicado del Barça. Hacerlo después es muy fácil. Cuidado que esto está, que nos quitan, que nos vetan. No, no. Antes de ningún comunicado, en punto pelota, pedimos disculpas por si acaso, recordadlo. Si puede molestar esto, ¿no? Si es ético o no ético. Podría plantarse la duda. La duda de sí es atacar o atracar por la espalda a un directivo del Barça, con la excusa, o utilizando como cómplice a Miguel García. Os digo una cosa. Aquí nos equivocamos muchas veces, pero contamos las cosas como son. Es decir, lo fácil habría sido, ¿sabes qué? Pues, pactar con Miguel lo mismo. No decir que lo pactábamos y meter las imágenes y decir, atención a lo que hemos cazado. Era fácil, ¿eh? Correcto. Quedamos como señores y os digo, se hace. Se pactan entrevistas, se pactan respuestas, se pactan cosas en salas de prensa, se pactan montajes de estos, se pacta. Y aquí somos hasta tontos, hasta bobos por demasiado sinceros. Aquí explicamos lo que hacemos, no escondemos nada. Y lo hemos hecho sin micrófono oculto, sin cámara oculta. La cámara es esto, enfoca una cámara, una cámara como esta, como esta, está a un metro y medio del vicepresidente del Barça. Y os digo, también una cosa importante. Hay que saber utilizar lo que se graba. Hay que saber utilizar lo que se graba. Y en este programa emitimos la mitad de lo que tenemos. La mitad de lo que tenemos en todo. Porque si Bartomeu hubiese quedado mal, no lo habríamos puesto. Porque aquí traiciones, no. Y por la espalda, menos. Ese es el secreto. Nunca. O sea, somos tontos para aburrir. Y malos si nos equivocamos. Pero honestos sí. Que quede claro que lo hemos hecho además teniendo en cuenta que era sentido del humor. Y Miguel García, tampoco le matéis a Miguel García. Es un crack. Tío simpático, colaborado, se ha prestado la broma. Y que lo tomemos como es, pero digo, a lo mejor nos hemos equivocado. Puede ser. Yo creo que no. Pero aquellos que lo penséis, si sois del Barça, los directivos del Barça, que os habéis enfadado, os pido disculpas. Pero sé que no. Los directivos del Barça no os habéis enfadado. Algunos periodistas... En fin. Sí. Pero me importáis vosotros, los que nos veis cada día. Y seguís confiando en este programa. ¿Vale? Muchas gracias. Me equivoqué en una cosa. Esto fue el jueves pidiendo disculpas. Me equivoqué en una cosa. Y es que los directivos decía, no os habéis enfadado. Y no os habíais enfadado mucho. Mucho no. Pero a algunos se les ocurrió que había que dar un ejemplo. Un ejemplo a los periodistas en general. Y habéis utilizado punto pelota como ejemplo. Metáis a punto pelota y así hay un toque de atención. El que se mueva no sale en la foto. Toque, ¿eh? Pero, ¿sabes qué hemos aprendido más durante estos días? El comportamiento de algunos periodistas. El viernes por la mañana, antes de que el Barça me comunicase oficialmente que estábamos vetados, un periódico ya lo sabía todo. Un periódico deportivo de Barcelona ya lo sabía todo. Mundo Deportivo y su director Santinoya ya sabían que estábamos vetados. Y montaron un paripé con una encuesta. Hicieron una encuesta a la gente preguntándoles si había que retirar la acreditación a punto pelota. Compañeros de profesión pidiendo a la gente que votase si había que impedir la entrada al campo de punto pelota. Yo no recuerdo en la vida que eso haya ocurrido nunca. De verdad. No lo recuerdo. ¿Os imagináis una encuesta en el AAS preguntando por Santinoya? Imposible. Si hay que dejar entrar a Mundo Deportivo al Bernabéu. ¿Os reimagináis la encuesta? ¿Imagináis el resultado de la encuesta? Así era la web de Mundo Deportivo si estaba el viernes. ¿Y el resultado? Demoledor. ¿Debe el Barça denunciar al programa punto pelota? Claro. Santi, monta una encuesta. Santinoya, monta una encuesta y así tenemos un... Te voy a decir, Santinoya, creo que te has portado mal. Acércate un poquito más. Santinoya, creo que te has portado muy mal. ¿Sabes qué recuerdo yo? Cuando era un chaval y empezaba yo en esto del periodismo deportivo en la cadena SER en Barcelona. Clemente vetó a Mundo Deportivo. Y yo se echó de la sala de prensa. Yo era un chavalín con 18 años. Y cuando Clemente echó a esos periodistas de Mundo Deportivo, yo me levanté y me fui. Porque sigo pensando que hay que defender la libertad de información, la libertad de opinión y que nos podemos equivocar. Pero utilizar una encuesta para matar a un programa de televisión no lo había visto nunca. Santi, te digo una cosa, te has equivocado. No creo que haya mala fe. No creo que actúes dirigido por nadie. No creo. De verdad que no. Sé que eres un fantástico periodista. Y enhorabuena por tu trabajo en Mundo Deportivo. Pero creo que te has equivocado. Y te digo una cosa, Santi. El día que alguien echa Mundo Deportivo de una sala de prensa, yo me levantaré otra vez. El comunicado del Barça era este. Lo repasamos. El Fútbol Club Barcelona ha puesto en conocimiento del Colegio de Periodistas de Cataluña las prácticas que últimamente ha usado el programa Punto Pelota de Intereconomía Televisión, dado que el club considera que vulneran el código deontológico del colegio y lesionan la imagen de nuestra institución. Además, el Fútbol Club Barcelona ha suspendido la utilización de las acreditaciones de prensa a favor de Intereconomía Televisión que dan acceso a las instalaciones de nuestro club, hasta que sea resarcido del prejuicio a su imagen con unas disculpas públicas y se asegure por escrito que estas prácticas no se volverán a repetir. El Fútbol Club Barcelona respeta el contenido editorial e informativo de cualquier medio de comunicación, siempre que no vulnere la declaración de principios de la profesión periodística recogida en el código deontológico del Colegio de Periodistas de Cataluña. Ese fue el comunicado del Barça, que conocían todos los medios menos yo. Me llegó como a la una y media de la tarde, estaba todo publicado y me llega, es verdad que estaba a punto de facturar, de irme de viaje, y me llega el comunicado del Barça cuando ya lo sabía toda la profesión. Pero en fin, ¿qué más da? ¿Qué más da? Hablaba de mundo deportivo. Hay muchos compañeros que se han alegrado tanto. De verdad, que se han alegrado tanto. No sé si por envidia, por rabia, por defender un periodismo en el que ellos creen y consideran que esto no es periodismo. Pero en algunos casos, en algunos casos, se nota tanto odio, tanto odio, que dejo, tan mal lo estamos haciendo. Tan nocivos somos para la profesión. Pero en verdad, he notado periodistas tan felices que si hemos conseguido que sonrían por fin, ya me doy por satisfecho.